¡Acción! ¿De dónde viene los polémicos? Pues de la tierra. ¿Y qué se necesita para sembrar? Semillas, conservación del suelo, un instructivo, algo de conciencia, pero no solamente sembrarlo. ¿Sabes todo el recorrido que tiene que hacer la comida para llegar a tu plato? Ahí te lo hago. Primero, tienes que preparar la tierra, luego la semilla. La tienes que plantar, la tienes que regar, tienes que cuidarla siempre. Esperar aire crece, cosechar, cultivar, después transportar, conservar y hasta entonces la comida de ella. Cuéntanos en un cortometraje cuál ha sido tu experiencia. Los temas son agua, agricultura y conservación de suelos. Mándanos tu cuarto del 25 de julio al 27 de agosto. Cine en el campo, del campo al cine. Y vives a verte, lo que siembran, cosechas. ¡Cosechas! Máslo,máslo,máslo,máslo,máslo,máslo.máslo.máslo.com.